Así por encimita, pues ya sabemos de lo que nos explicó Dani, que los Amir son una antigua orden de la caballería del imperio de Atur, son el brazo armado y estaban amparados por la iglesia, sabemos que después, mucho más adelante, de hecho son disueltos por la misma iglesia, nada, su lema era por el bien mayor, que era Ibaren y Mange, y bueno, la historia oficial es eso, que fueron creados como a raíz de la figura del juez itinerante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, el mayor rango de ellos, digamos que el más alto, era cuando te convertías en un Siridae, que es cuando se tatuaban ya los brazos de color rojo, como tiene salva ahí, que parecía como si fueran tatuajes de sangre. Y, ¿qué más podemos decir de ellos? Y bueno, ya más adelante Felurian le comenta a Quoth que nunca hubo un Amir humano, que no eran humanos, no dice exactamente que eran, sino simplemente que nunca hubo un Amir humano, y que esos de los que Quoth hablaba parecían que tuvieran los ropajes de sus padres encima. Entonces, no sabemos si en realidad los Siridae vendrían a ser nominadores, modeladores, Fata, ¿o qué? ¿O más que hombres? Tenemos la teoría de que igual son como simpatistas que utilizan marcas de sangre, ¿no? De hecho, Auri hay un momento que Quoth está lleno de sangre y dice, mira, Quoth es mi Siridae, ¿no? Algo así, es un Siridae, ¿no? Mi Siridae, tal. Y cuando Quoth utiliza el cadáver del, ¿cómo se dice? Del bandido, del, sí, del bandido de él, que empieza a la puñal a un ojo y mata a uno del ojo. Le clava en un riñón y se muere otro, ¿no? Lo degolla, tal. Utiliza el cadáver para matarlo, utilizando vínculos a través de la sangre y los va matando uno a otro. Y al final termina con la cara ensangrentada y las manos ensangrentadas, ¿no? O sea, yo creo que al final los Siridae no son otra cosa que simpatistas, que utilizan magia de sangre y que son, como dice Nina en el Jarrón de los Monsens, son terribles. Son gente que es terrible, es el más terrible. Además, se ríen. Y de hecho, Quoth, cuando va a invocar el relámpago, ¿qué hace? Partirse el culo. Igual arriba que abajo y está partiéndose el culo y riendo. Iba matándolos y riéndose, ¿no? O sea, se ha convertido en un Siridae de verdad. O sea, es un Siridae, un Amir, matando a los seguidores de los Chandrian. ¿A qué temían los Chandrian? A los Amir. A los Siridae. ¿Puede que los teman por qué ellos mismos son Amir, renegados? Y que en realidad lo que haga el Anre sea por un bien común. Sí, pero eso siempre lo hemos pensado también, que pudieran ser alguno de ellos. Pero realmente lo del bien mayor es posterior, ¿no? Realmente vendría por las acciones del Anre. Pero sí que es curioso que Quoth, incluso... Hay un momento, ¿verdad, Ale? Que Auris se encuentra en la subrealidad de un soldadito de plomo de un Amir y se lo guarda. Y hay un momento que sale en el campo y dice, lo esconderé dentro de este árbol. Y lo guarda en un agujero de un árbol. Y no sé qué dice también. Le pone también una piedra, que se le ha encontrado una piedra preciosa, ¿no? Y dice, mejor aquí tal, porque... Aunque es un lugar donde no lo podría encontrar ninguna niña... No sé, ¿cómo se dice? Curiosa tal, porque la robaría y demás. No es como... Le está diciendo que voy a esconder esto aquí porque si no en el futuro Dena le puede robar una piedra preciosa a Quoth y demás. Es como que está viendo el futuro y lo está explicando. Sí, no recuerdo si guarda también el soldadito, lo esconde ahí o si ella lo deja guardado. No me recuerdo muy bien. O se lo guarda. Yo creo que lo guarda. La piedrita que creo que sí guarda, creo que es un trozo de cristal. No estoy muy segura. La que coloca en el tronco de un árbol, creo. Pero en un hueco, en el tronco de un árbol... Sí, dentro del árbol coloca un trozo de cristal. Nos está diciendo Auri que Quoth va a encontrar la piedra de Oxidiana con la que Selitos vinculó a Lanré. Y Dena se la va a robar y se la va a llevar al cacé para liberar a alguien. Quizá Lanré sea el que está dentro del árbol. Joder, Auri, ya no se has apoyado el tercer libro. Me voy. Y luego dicen que la música de silencio no dice nada. Pues es un posible y probable spoiler. Al final va a resultar que dentro del árbol está Lanré. Y no está ni Enkanin, ni Selitor, ni Iax.